¿Qué habéis visto hoy aquí en el CERCON? Pues hemos visto los perros correr, hemos visto perros en condiciones, corriendo. También es la primera vez que venimos a correr un CERCON y me tenían dicho que en el CERCON, bueno, por los perros no hay libre, hay que verlos correr con el bozar, que más corres que ganes, fuera. No hay que mirarle tantas tonterías al perro, el que vale adelante es que gana, el que vale atrás no vale. Muy bien. Entonces les veré primero en el provincial, luego en el nacional y luego volverán aquí el año que viene. Ya le digo hoy que tiene un cliente fijo, porque yo me iba a quitar los gargos. Y ya ves, mi pasión es los gargos y eso es lo que hago no más en todo el año, trabajar para los gargos. Pero ahora viendo esto ya no me quito. Por el cago voy a quitar los costos que estoy pagando y me vengo aquí y me los gasto. Arrendo una casa y me vengo y me los gasto ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Que es el que más habla. Yo me llamo Juan Sánchez. El presidente de la cooperativa Lamparin-Badel-Ebria, la más grande de España. Muy bien. ¿Alguno tiene algo que decir o lo dejamos ahí? Yo me llamo Juan Sánchez. Y me llamo Juan Sánchez. Y me llamo Juan Sánchez. ¡Vamos! Ella no la deja llegar ahí. Ella no la deja llegar ahí. Ella no la deja. Ella otra vez. Ella no la deja. ¿Ya la cogió? La cogió con las patas. Ella la coge con las patas. Claro, la deja llegar ahí. Un ratillazo y otro. No te equivocas. Ya te equivocas. Me acusabas y me grillo. Vamos a marcar ahí el tiempo. Cali, cali. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.